Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto, en las puertas atorarse Y en él van las escrituras, del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando los iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito El chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza Pero ese caballo Moro, que le decían el Coquena Lo montaba buen jinete, y no permitió la tragedia El terreno es decisivo, si se miden resistencias El Coquena se quitó la ventaja a las trescientas Al retinto de las patas, se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora, allá en medio de los cerros El chueco está festejando, lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando, una Lincoln Navigator ¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu potranca, así se lo dijo a Radio Los González me traen ganas, van a correr a su vallo Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca, la apuesta se la hace en facto Es un tesoro Margarito, solo hay una condición A mi potranca, la loba, yo le pongo el corredor Y apuéstale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor En plena Semana Santa, del año 91 Ya paseaban por la tabla, a su vallo muy seguro Mientras tocaba un conjunto, la gente apostaba duro Con el vallo y la potranca, listos en el partidero Unos querían pico al sitio, y otros jugaban parejo Los González le gritaban, apuesten no tengan miedo Al darle eslavos de arranque, el baño se adelantó Pero al ir a media tabla, la loba se empanejó Después al cruzar la meta, con un cuerpo le ganó Los González eran hombres, sabían perder y ganar Pagaron su calestura, que les costó un dineral Pues les ganó con la loba, Margarito Villarreal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!